No, empecemos otra vez. Yo no estoy empezando nada, Fernando. Esto es serio. Los viñedos están siendo envenenados con un químico muy potente y en esta tierra no existe un antídoto. No, no puede ser. No, lo que no puede ser es que tú no supieras absolutamente nada. ¿Qué estás insinuando? No estoy insinuando nada. Alguien quiere destruir a Sierra Morena y yo creo que ese alguien eres tú. ¿Qué? ¿Cómo se te ocurre que voy a envenenar mis tierras? No son tuyas. Pero he crecido en estas tierras. Y Honorio me enseñó a amar los viñedos, a cuidarlos, a sentirlos. ¿De dónde sacas semejante estupidez? ¿De dónde? Que estas tierras valen una fortuna. Y para ti sería mejor negocio venderlas que cultivar en ellas. No me conoces. Claro que sí te conozco. Terminé una maestría en Shanghái. Negocios internacionales. Podría tener un trabajo en cualquier parte del mundo y ganar una fortuna. ¿Y? Pero me quedé aquí porque tengo un sueño, porque creo en lo que hago, porque estas tierras son mi vida y el pisco es mi pasión. Puede que estés loco. Sí. Tal vez. Pero este es mi lugar y no lo cambiaría por nada en el mundo. Pero claro, eso es algo que tú no entenderías ni en toda tu vida. Además, si quisiera destruir Sierra Morena, ¿para qué te hubiera contratado? Me cuestas una fortuna y lo sabes. Es muy fácil. Porque podría ser tu cuartada perfecta. Claro. Claro que sí. Esto no funciona. ¿Y qué? Vas a decir que yo no fui capaz de salvar las tierras. Las vendes. Y ya lo intenté, pero perdí Sierra Morena. Bueno, bueno, bueno. Basta. Basta. Piensa lo que quieras. Solo dime si existe o no existe una solución. Habla. Habla. Si Fernando dice que no tiene nada serio con esa, yo le creo. No debería ser tan ingenua. Y tu hija también debería creerme. No te olvides que a todos nos conviene ese matrimonio. Alejandra, habla de una vez. No sé si para juegos. Dime si hay una solución o no. Voy a salvar Sierra Morena. Contigo o sin ti. En la noche elabore una fórmula. Un antídoto. Que debería funcionar. No tenemos tiempo que perder. ¿Qué hay que hacer o a dónde tenemos que ir? No, no hay que hacer nada. Tengo que mandar toda la información para que lo prepare. Hazlo. Necesitamos dinero, Fernando. Voy a llamar a Juan Pedro para que se encargue de esto. Podría hacer una consignación a una cuenta en el extranjero, pero yo te la mando a tu correo. No, 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 no. Voy a hacer que Juan Pedro te haga la transferencia a tu cuenta. Tú haces el trámite directamente. Fernando. Fernando. Si tú no fuiste, ¿quién fue? No lo sé. Pero te juro que lo voy a averiguar. Y me las va a pagar. Mi hija encontraría rápidamente otros pretendientes. No lo dudo. Pero seamos francas, ¿eh? Sería una pérdida de tiempo. Un riesgo enorme. ¿No te parece? Mira, conocer a la persona adecuada. Salir con él. Enamorarse. Esperar a que te pidan el matrimonio. Tu hijo no le ha pedido matrimonio, Valeria. Mi hijo es un hombre muy inteligente. Lo que sucede es que Valerita ha cedido muy pronto a la pasión. Ese es el problema. ¿Aló? Dime. ¿Tanto? ¿Para qué? No me dijo. Solo me pidió que le depositara esa cantidad de dinero en la cuenta de la tal Alejandra. De esa desgraciada, lo que me faltaba. Haz lo que te pide. Pero que no sepa que me lo dijiste. Hay tres destilerías de pisco en la zona. Y nunca me han jugado sucio. ¿Por qué tendrían que hacerlo ahora? Entonces, es alguien que está dentro de esta hacienda. No, no, no. Eso es imposible. ¿Por qué? Tú no puedes meter las manos en el fuego por cada uno de tus trabajadores, Fernando. ¿Qué? Aníbal. Aníbal. Por eso se suicidó. ¿Y si no se suicidó? Sino que lo mataron porque era parte del plan. Mi amor. Amor. Amorcito. ¿Listo para el cuarto Raúl? Justicia. Amor. ¿Estás aquí? Hay que avisar a la policía. ¿Tengo que hacer algo? No, Fernando. No podemos hacerlo. Si lo hacemos, los ponemos sobre aviso. Y eso no está bien. Investiguemos nosotros primero. ¿La familia de Aníbal confía en ti? Pensé que él confiaba en mí. Amor. Para quedarlo en el bueno por mal tiempo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué te digo? Me hicieron esperar en el aeropuerto, pero finalmente nos avisaron que el bueno sale de todas maneras esta noche. Amor, te voy. ¿Por qué está cerrado? Amor, ¿qué pasa? Bueno. Por ahora, no digas nada. Tu familia no se puede enterar absolutamente de nada, Fernando. Por lo menos hasta que tengamos algo seguro o un rastro para seguir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si ya mataron a una persona, son capaces de cualquier cosa. Ya no sé cuántas veces hemos muerto y resucitado acá. Don Norio, ¿no ha pensado en irse? Digo, ¿no? Para que no tenga tanto recuerdo triste. De la única forma que salgo de acá es con los pies por delante. Y creo que ni así me sacan. Por ahí me han dicho que el alma triste se cura con un buen pizquito. Puede ser, ¿no? ¿Quieres otro? No, don Norio, no debería. Bueno, ¿quieres o no quieres? Está bien. Y luego solamente por usted, ¿eh? Para que no tome solo. Porque por ahí me han dicho que el hombre que toma solo, alcohólico. Y ese no es su caso. Salud. Salud. Muy bien, muchas gracias. El antídoto lo pueden tener listo para mañana, Fernando. Bien. Revisa que te haya hecho la transferencia. Y me avisas. No confíes en Juan Pedro. Digamos que en este momento no puedo confiar en nadie. Me voy. Alejandra. Lamento mucho lo que pasó anoche. Hay cosas que no se debieron decir. Yo creo que es lo contrario. Los problemas en la vida surgen por lo que uno se calla y no por lo que uno dice. De verdad deseo que las cosas con Valeria se solucionen, Fernando. Y se van a arreglar. Gracias por la preocupación. Y descuida. No te va a volver a molestar. Dime, Alex. Pato. Fernando no es quien está envenenando las tierras. Hay alguien más. Y por eso fue que mataron al maestro destilador. Porque él era parte del plan. No, no. Sal de ahí. Sal de ahí inmediatamente. Tienes que salir de ahí. Sí, sí, sí. Sal de ahí. Después te llamo sin beso. Pato. Pato. ¡Au! Sí. No, no, no. No era contigo. Sí, perdóname. ¿Y es? ¿Quién es? Apenas termine te llamo, ¿sí? Besitos. Hola. ¿Quién diablos eres? Pato Vivanco. Tu nuevo decorador de interiores. Discúlame, estaba midiendo todo allá atrás. Allá atrás. Yo no contraté ningún decorador. Yo fui, yo fui, yo fui, mi amor. Ella fue, pero sí que lo necesitas porque aquí estás todo desaliñado, horrible. Mira, mira, cariño, ¿cómo lo tienes así? ¿Qué, qué, qué? Dani, todo lo de atrás va a ir en mármol de carrara. Va a quedar tlechic. Es un poquito caro, ¿sí? Pero vales un pez en oro, ¿ah? Tú lo vales. Más bien, me han dicho que eres un zorro en la cama, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, permiso, los dejo. Voy a seguir tomando fotitos. Sí que sí. Tranquilo. No entiendo nada. No te preocupes. Ay, don Honorio. Usted que es una apasionada en estas cosas. Qué pena que la señorita Sandra, siendo su única hija, no comparte ese amor que le tiene a las tierras y al pisco, ¿no? Yo tuve otra hija. Esa se hubiera matado por esta tierra. Buenas. Me mandó a llamar, señor. Sí. ¿Cómo es que sabe del pisco? Mi padre. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Cierto que me dijiste que tu padre era un excelente maestro pique. Es que, ¿cómo vivían en San Francisco? No, gracias. Él era peruano también. No sé, no se lo había contado tampoco. ¿Usted hace cuánto vive en estas tierras? ¿Hace mucho? Y pienso en morirme acá. Esteban. Déjame a solas con esto. Bueno, usted me pasó la voz para recogerlo, ¿sí? Me llamo Alejandra, señor. ¿Sabe una cosa? A mí no me gustan los rodeos. Me gusta saber la verdad. Yo soy inválido, pero no soy estúpido. Y sé que en esta hacienda está pasando algo grave y tú me lo vas a decir ahora. Quiero la verdad, porque tú a mí no me engañas. Es Eban. Eseban, ¿dónde está mi marido? Ok. A mí no me vas a ver la cara de estúpida, mujercita infeliz. Ahora vas a saber quién es Rosaura Montenegro. Muy bien, ¿quiere saber la verdad? Muchas de sus plantas, de su cosecha, están siendo infectadas con un herbicida. ¿Y por qué no lo dijiste antes? Porque no se puede filtrar esta información, señor. Porque no confío en nadie. ¿Que eso es grave? Por supuesto que es grave. Y es mucho más grave que alguien de esta hacienda lo está haciendo. No confío en usted, no confío en su familia. Pero ya me tocó decírselo. Igual estoy preparando el antídoto. ¿Quién más lo sabe? Fernando. Comprima. Creo que puedes confiar en mí también. Estas tierras representan todo. Para mí, sin ellas no sé qué voy a hacer. ¿Hace cuánto tiene las tierras? Mucho tiempo las heredé. Siempre me he querido quedar con ellas. Rosaura las quiere vender, pero... Al final... Las domé. Y haría cualquier cosa por mí. Linda y sore de amor. ¿Interrumpo? No. Cariño, tu rehabilitación te espera. Esteban. Llévalo. Sí, señora. Perdón. No, no, no. Buen día, señora. Justo contigo quería hablar. Eso pedazo de muerta de hambre. No pienso hablar con usted, a menos que se disculpe. No me disculpe un cuerno. ¿Qué métodos estás usando para atrapar a mi hijo? ¿Cómo conseguiste que te dé semejante cantidad de dinero? Ese debe ser tu pago por haberte acostado con él. No le pego porque no estoy acostumbrada a darle a ancianas. Oye, ven acá que te estoy hablando. Vente, Diego, ven. No, no. No, no. No, no. No, no.